Está complicado Rolo en este cuenzo, ¿no? ¿En serio? El otro día me llamó y como escuché que por ahí me pedía plata, dije que no estaba. Un teléfono público, supusiste que era Rolo. Claro, exactamente. Como no reconocí la IBI, debe ser Rolo. Bueno, ¿me podés contar al aire lo que me contaste yo de privado? Sí, Marcelo, lo que ayer te contaba y yo miraba con mucha preocupación, es que más allá del problema económico, y vos lo describías recién con gran detalle, esto de tener que informar lo que voy a comprar con mi propio dinero, o sea, el dinero que yo gano, gano honestamente, yo pago el 35% de ganancias, ya tengo que pagar el IVA todos los meses, como hacen miles y miles de argentinos, como lo puede hacer un monotributista, lo hace un trabajador en relación de dependencia, a la hora que vos vas a comprar algo, que tengas que primero tener un formulario explicándole a un organismo oficial qué es lo que vas a comprar, ¿entendés? Que puede ser un libro, puede ser una cartera para regalarle a tu mujer en su cumpleaños, o puede ser una funda de teléfono celular, porque digo, estamos hablando de esas cosas, lo que la gente compra en estos sitios... No son autos. Claro, no son autos, no son productos que van a derribar las reservas, ni nada por el estilo. Estamos hablando de que la gente se compra cosas que, primero, o no consiguen la Argentina, porque la Argentina está en un nivel de cierre económico realmente notable, y hay muchísimos productos importados que no se consiguen, y la gente compra después muchas cosas que uno podría definir como baratijas. A ver, si una remera en Buenos Aires te cuesta hoy 200 pesos, ¿no? Y esa misma remera, al tipo de cambio, la está pagando 50 pesos, lo que la gente está haciendo simplemente es gastar menos plata, porque todos queremos ahorrar, todos queremos pagar lo menos posible por los productos que queremos. Entonces, ese es el primer punto para mí, o sea, lo que tiene que ver con el informarle a un organismo del Estado que me voy a comprar un nuevo protector para mi teléfono celular, que acá me sale 100 pesos y que en el sitio chino, en dólares, me sale 25 pesos. O sea, ese me parece el primer punto, ¿no? Y después, todo lo que tiene que ver, naturalmente, con lo que ayer te contaba, cuando yo hice la comparación en un artículo que está publicado hoy en Infobae, entre lo que está haciendo Venezuela y cómo nosotros cada día nos acercamos bastante más a parecernos en la toma de decisiones que van casi siempre, no contra la clase alta, ni contra los ricos, ni nada por el estilo, porque a esos les va bien siempre, esté quien esté, siempre les va bien. Lo que me preocupa es que siempre se va contra la clase media, siempre se va contra la clase trabajadora, que, y quiero insistir con esto, en Internet no compran los ricos, precisamente en Internet compramos la gente que tenemos, saleros normales. Los ricos son los que hacen, en la Argentina recurren al famoso y legendario Bagallero, que va a extender su nivel de actividad a partir de ahora, como consecuencia, obviamente, de este cepo nuevo, ¿no? Exactamente. Yo te quiero contar brevemente, por ejemplo, cómo funciona el sistema venezolano y después, si querés, retrasamos el argentino. En Venezuela, en el año 98, empezaron a fijar un sistema de límite para comprar a través de Internet. Claro, uno en esa época no había un gran volumen, pero bueno, es que en la actualidad, en el mundo entero, todo se compra por Internet. Y no te hablo de Estados Unidos, eh, hablo de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia. Son países donde cada día se compra más por Internet y es lo más natural del mundo. Bueno, en Venezuela, en la actualidad, vos podés gastar por año 400 dólares con tu tarjeta de crédito, solamente. Es decir, una computadora, vos en Venezuela la pagás aproximadamente entre siete y ocho veces más cara que esa misma computadora, medida en dólares, que en los Estados Unidos. ¿Ok? O sea, primer punto, en Venezuela acceder a la tecnología es solamente para gente que le vaya muy bien. La gente que no le va muy bien, no puede. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en Venezuela la aplicación del impuesto a aduanero es a partir de los 100 dólares. En ese aspecto, la Argentina tiene una restricción mayor, porque en la Argentina te aplican el impuesto a aduanero de 50% a partir de una compra de 25 dólares al año. 25 dólares al año. Es decir, vos con un, prácticamente, no digo con un CD, pero con un libro de cualquier sitio de Internet, prácticamente ya vas a tener que pagar un impuesto a aduanero. En el caso argentino es del 50%. Y esto es lo que me sorprende, Marcelo, porque en Venezuela te cobran a partir de 100 dólares, pero las tasas van variando en función del producto que compras. O sea, hay productos que tienen una alícuota del 7, 8% y hay productos que tienen alícuotas del 50%. Entonces, Venezuela en ese aspecto tiene una restricción menor que nosotros, que en este caso está solo limitada por el volumen máximo, que son 400 dólares al año. El otro punto es que cuando vos compras algo en la Argentina, te van a aplicar un 50%, pero además ya pagamos el 35% sobre el valor del dólar. Y en este caso los venezolanos no lo tienen. El dólar oficial de Venezuela, que es una fantasía, igual que el argentino, vale 6 bolívares con 30 centavos. En realidad, el bolívar en Venezuela vale 70, perdón, el dólar en Venezuela vale 74 bolívares en el mercado paralelo. Es decir, hay más de 1000% de diferencia. Pero es verdad que si yo me compro, ¿viste estos discos, las memorias de computadora para guardar archivos? Sí. Bueno, en Venezuela vos pagás 98 dólares, no vas a pagar impuesto banero, y lo vas a pagar a 6 bolívares con 30 por cada dólar. En nuestro caso, vas a tener que pagar por ese mismo producto comprado en la misma tienda, un impuesto del 50%, pero además un 35% sobre el valor del dólar, de 6.88 más 35%, el famoso dólar tarjeta que te da más de 9 pesos. Ahora, explícame, Jorge, para un segundo, esta cuestión de las dos veces por año. Esta cuestión de las dos veces por año. ¿Yo puedo comprar 5 dólares dos veces por año, acá en la Argentina? No, en realidad no. Vos en Argentina tenés que cualquier producto, cualquier producto que supere los 25 dólares, vas a poder comprar, vas a tener que pagar el impuesto aduanero. Es decir, si vos te compras una funda de teléfono celular, no vas a tener que pagar el impuesto aduanero, porque te va a costar 5 dólares. Pero si compras algo que vale más de 25, te van a cobrar el impuesto aduanero, que tenés que ir pagarlo, y después recién de que lo pagás, tenés que retirar el producto. O sea, ese es el punto. No es que hay un límite con, no hay ni límite, bueno, si te quieres gastar 20.000 dólares por año con tarjeta de crédito, lo vas a poder hacer. Lo único, vas a tener que pagar el impuesto, y vas a tener que, naturalmente, el famoso 35, que se te aplica sobre el dólar, sobre el dólar de tarjeta, por compras en el exterior. Ahora, lo interesante es que mucha gente, y yo leí muchos comentarios, que la gente decía, no, en todo el mundo se aplican impuestos aduaneros. Bueno, ahí yo te voy a decir, yo viví 5 años en Madrid, Marcelo, y me la pasé comprando productos en Amazon, y me la pasé comprando productos de sitios chinos, y nunca en mi vida me cobraron ningún arancel de absolutamente nada. Y he comprado productos de hasta 250, 300 euros, sin ningún tipo de problema pagándolo con mi tarjeta de crédito. O sea, impuestos aduaneros es verdad que existen en todo el mundo, pero como siempre, el impuesto aduanero, tú se lo estás aplicando a una persona de clase media, que está comprando simplemente una computadora, que a lo mejor, en este país, no se consigue, o que en este país, por las enormes tarjetas impositivas, resulta muchísimo más cara, muchísimo más costosa. En Brasil, si vos compras por internet, en cualquier sitio de afuera, la única alímpota que te aplican, es de un 6,38% por compra realizada en el exterior. Y te puedes comprar lo que quieras, que cuando te lo traen, lo que te va a decir, mire, sobre su tarjeta de crédito, le vamos a aplicar un arancel de 6,38% por esta compra. Bueno, explícame una cosa que tú no entiendo, porque acá, yo le dije que, de acuerdo a la nueva normativa, a partir de ahora, se podrán recibir en la fuerte casa, productos que no superen, los 25 dólares por año, sin impuesto, por supuesto, o ir a recoger los recorridos argentinos, solo dos veces por año. Claro, esto tiene que ver, ayer una de las cosas que notaba mucho, sobre todo en las redes sociales, Marcelo, una de las riquezas que tiene la gente, las preocupaciones que tiene la gente, y esto incluso me ha pasado a mí, yo compré hace algún tiempo en un sitio, un producto pequeño, que acá no se consigue, porque no lo conseguía, y ese producto nunca me llegó, nunca me llegó, ¿no? Y en realidad no me llegó, producto del enorme problema que hubo en el correo, de que el nivel de compras de la gente, terminó generando un desajuste, para poder mover y trasladar todo, entonces, esto ahora, vos lo vas a poder recibir en tu casa, si ese producto no lo estás recibiendo en tu casa, te toca directamente ir a buscarlo, claramente en el correo, para que además se puedan hacer también los controles, que yo me imagino que habrá, y va a existir ahí, porque hay que ver, digo, esto es como todo, la media tiene 24 horas, ahora tiene que ver todo el proceso de implementación, donde surgen todas las preguntas y dudas, que vos, y cualquier periodista, y cualquier persona se va a hacer, es como van a controlar, que si yo me compré una funda de teléfono celular, la tenga que ir a buscar a la aduana, o a Ezeiza, donde el viaje me va a costar 10 veces más caro, que la fundita que me, me parece que ahí, en el punto de las 12 compras por año, me parece que, no termina de quedar claro, lo cierto es que hasta hoy, vos recibías todo en tu casa, ¿no? A partir de ahora, evidentemente, para hacer esa declaración, te va a tocar ir a algún lugar físico, a buscar la mayor parte de los productos. ¿Y sabés que pasa si yo me bajo un tema por internet? No, eso está exento, esto está aplicado, Marcelo, sobre los llamados bienes físicos, o sea, lo que vos compres, todo lo que sea, por ejemplo, descargar tu un e-reader, los software, digo, los que tenemos hijos, la mayoría de nuestros hijos, que tienen las consolas de juego, la Playstation, la Xbox, etc., pagamos una cuota mensual, a estos servicios, para descargar de juegos, bueno, eso va a seguir como hasta ahora, te van a aplicar el tipo de cambio oficial, más 35%, eso no va a estar grabado, ni con el 50% por un lado, ni tampoco va a tener esas restricciones, que hay que pedir permiso, eso para bienes físicos, comprados en internet. Bueno, ahí estamos, tratando de entender este nuevo formato, finalmente, del CEPO, ¿qué es eso? Sí, finalmente es un CEPO, y yo reitero lo que ayer te decía, y con mucha preocupación, Marcelo, o sea, el problema, en gran medida, es que muchas veces, nos acostumbramos a esta situación, y lo vemos como natural, te voy a poner un brevísimo ejemplo, si querés, para terminar, pero acabo de estar, unos días de vacaciones en Brasil, porque cuando hice la cuenta, de irme de vacaciones, a la costa argentina, o irme a Brasil, me encontré que irme a Brasil, con tipo de cambio, y todo me costaba, casi 30% más barato, es decir, tomé una decisión racional, de cualquier persona, y quiere ver cómo gastar menos en sus vacaciones, para hacer la vienda. Bueno, cuando llegué a Brasil, Marcelo, fui a un supermercado, ¿no? Y, parecía que estaba en los Estados Unidos, adentro, si hablo de un supermercado, la cantidad, la variedad de productos, de cosas, de, de, desde, no sé, desde shampoo, hasta, no sé, desodorantes, o secadores, o sea, lo que se te ocurra, y yo cuando estaba ahí, yo decía, pucha, ahora que vengo acá, me estoy dando cuenta, que, en nuestros propios supermercados, ya empiezan a faltar un montón de cosas, que no existen, y que, está bien, no hacen a nuestra vida, desde el punto de vista, trascendental, ni el garantizan, pero, ni, ni hablan del futuro del país, pero si, me planteaba yo, lo mismo que te decía recién, quiero tener la libertad de elegir, ese es el punto, o sea, ¿por qué, si me podés dar 10 productos, me vas a vender solo uno, a precio de oro, que es lo que nos está pasando? ¿Por qué no me das 10 productos? Y que yo utiliza, y si hay un producto más caro, y me gusta, si lo puedo comprar, lo compro. Entonces, esto es lo que a mí me sorprende, un poco, que a veces, nuestra propia sociedad, nos estemos como acostumbrando, o sea, son los autos, ahora son los productos por internet, yo me pregunto, ¿por qué no va a pasar un día, que alguien me pregunte, y el libro que me estoy comprando por internet, este, en Amazon, tengo que decir cuál es el título, y me pregunta, bueno, ¿y por qué hacéis leído esto? Claro, porque no, o sea, no puede pasar un día esto, digo, ¿por qué no va a pasar un día, que te confiere un viaje? Bueno, Exactamente, ¿por qué se va a abrazar? Porque hay que viajar más a Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos jugando dinero, eso es eso, ¿no? Sí, vos acordate que esta historia arrancó, en noviembre del 2011, como un control de cambios, y mirá lo que estamos ya, ¿no? Sí, exactamente. que tengo derecho a pensar que en el futuro, se pueden complicar otras cosas, como por ejemplo, el simple hecho de viajar, o qué libro te vas a comprar, y eventualmente, inclusive, porque, mira el caso de Alberto, por mí yo, que trae libros, vaya uno a saber, qué es lo que tienen esos libros, ¿no es cierto? Ayer un tuitero, ayer un tuitero con mucha ironía decía, los mismos que pesan la plata para contarla, están preocupados por la compra de un protector de teléfono celular en Avia Express. Ay, 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 Jorge, gracias por todo este relato, te mandamos todos un abrazo muy grande, un gran saludo para todos. Gracias, señor Jorge Heiglio, 7.53 en la mañana. Hablé una palabra, Heiglio. ¿Qué palabra? ¿Verdad? Sí. ¿De acuerdo? No me suena esa palabra. No me suena, y sí, claro. Lo que pasa, Marcello, que nos... Aquí tienen ustedes muchos seguidores míos, muchos seguidores de la Revolución Cubana. No creo eso. Este es, por ejemplo, Kicillof, que es narcista. No es narcista. De la línea Groucho. No, no. Groucho, Marcello. Gracias.